Desde Hacienda San José no hacemos el acompañamiento solamente en las fincas de nuestros clientes. Hoy nos encontramos en The Meat House, en Bogotá, una boutique de carnes y restaurantes. Estamos con la compañía del señor Álvaro Valderrama, criador de ganado en el Ores, ciclo corto en el Casanare, y Tulio Sierra, quien es el creador de este concepto de The Meat House. Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Valderrama. Estoy muy agradecido por estar incluido en la familia de Hacienda San José con el concepto del Ores, ciclo corto, ya que gracias a esa genética he logrado que en mi ganadería los procesos de preñece en mis novillas se acorten y el proceso de entrega de mis destetos también se acorten. Gracias a esa genética que he logrado que me han traído de Brasil la Hacienda San José. Muy amable y muy agradecido por eso. Mis destetos de que produzco en la Hacienda La Argentina son para ganaderías El Caimán. Buenas tardes, mi nombre es Tulio Sierra. Con el Ores, con el trabajo que hace en el conjunto de Hacienda San José y Hacienda La Argentina, hacemos un proceso de levante y seba para obtener carnes de excelente calidad que manejamos en nuestras tiendas en Bogotá. Nuestro objetivo final es llegar a unos ganados a una edad temprana al sacrificio con una deposición de grasa adecuada que permita nuestros procesos de maduración, obteniendo también carnes de alta calidad para nuestros consumidores. La genética que nos provee de parte de Hacienda San José, más el manejo y selección que hace don Álvaro, me proveen a mí unos animales que me dan una condición ideal para trabajar, dándoles un manejo adecuado, una nutrición especial. Obtenemos animales con unos excelentes rendimientos en canales, excelentes carnes, excelentes rendimientos al de hueso y una edad temprana al sacrificio de una deposición de grasa. Estos dos parámetros son muy importantes para hacer carnes de excelente calidad.